Está previsto todo, viste que ahora estamos con el tema del coronavirus, no sabemos qué va a pasar y el 9 de este mes vamos a comenzar con la transmisión oficial del canal Yacy TV que es el canal de los pueblos originarios, el primer canal de los pueblos originarios y bueno, vine personalmente a invitarte para la inauguración y bueno, esperemos que salga como planeamos desde un principio Contame dónde está ubicado el canal y qué tipo de contenido va a tener Bueno, el canal está ubicado en la aldea Fortín Mororé, el cacique Selvino Moreira y bueno, netamente el contenido va a ser cultural, cultura de los pueblos originarios Eso va a ser el 70%, el 30% se va a complementar con notas de afuera Ellos, o sea, nosotros tenemos nuestro periodista, camarógrafo que son de la aldea, de las comunidades Vamos a salir al campo, digamos, afuera, hacer notas y bueno, vamos a complementar Deportes, vamos a complementar con esto Y bueno, con todo lo que esto significa Que no estamos bien económicamente, que está el tema del coronavirus Que hay que cuidarse la gente En el medio de eso, estamos inaugurando un canal Con todo lo que eso significa Dinero, nervio, este... Por ahí no tener dinero y ver cómo recatar otro... Es un trabajo que constantemente Decime qué tipo de... En qué canal, en qué número de canal de la grilla están Si van a estar en el sistema de televisión por cable Y bueno, en qué horarios van a transmitir Bueno, el canal va a ser por ahora con 18 horas de transmisión Vamos a arrancar la mañana temprano Y vamos a terminar a las 12 de la noche No hemos hablado todavía con el tema del video cable, digamos De la empresa CBI, no hablamos todavía Así que, bueno, como todos esperamos Que por ahí ellos me dicen, me citan Y me dicen que van a poner en la grilla Bienvenido sea Y por lo tanto vamos a salir en canal 13 Por aire Y vamos a estar transmitiendo en Facebook, Instagram Esperemos que la gente se sume Y nos den, este... Que vean las noticias Y nos den, este... ¡Gracias!